La gente que se toma muy en serio a sí misma es como, tío, qué poco me interesas. Deja de apretar el culo y cuéntame cuál es la película de mierda que te encanta y que ves todos los días, ¿sabes? Digo esto porque yo no me he formado como tal en una escuela de guión, capaz que de repente te pueda decir algo que encienda a los estudiosos de este noble arte que es el escribir películas. Pues el miedo que tiene mucha gente a empezar proyectos por el que dirán, y yo he hecho mierdas como pianos y las voy a seguir haciendo porque en eso está el aprender. A mí no me va a llamar buena fuente para decir, oye, ¿me haces una película? No me lo va a decir. Pero está en mí escribir algo que me parezca, que me representa, y plantarme en las oficinas de quien sea, decirles esto es lo que quiero hacer. No trabajo para estar en una alfombra roja, trabajo para que mis proyectos reciban el reconocimiento de la gente que a mí me interesa. Yo no entiendo cómo hay gente que quiere ser una figura dentro del cine y que diga, yo películas de antes de los 2000 no veo. Bienvenidos al podcast de Canal Z. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Roberto Fernández. Hoy, primero de abril de 2023. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy agradecido de que me hayas invitado, que hayas visto bien que yo venga aquí. A mí me encanta. Estoy como súper ilusionado de que seas el primero en estrenar este podcast. Bueno, tienes un largometraje y luego ahora un cortometraje que acabas de estrear en Filmin. Y Filmin es una plataforma bastante importante. Yo recuerdo Filmin, cuando inicié a estudiar la carrera de cine, como que fue así mi descubrimiento al cine bueno, de calidad. Directores como, por ejemplo, mi favorito, Giorgos Lántimos. Ahí lo descubrí. Descubrí de que a Haneke, a Ken Loach. O sea, muchos directores fuertes. Y también películas individuales, ¿no? Evidentemente, bastante potentes, ¿no? Y estar tu película ahí, pues es bastante de tener orgullo de ello, ¿no? Pero bueno, quiero que me cuentes un poco... Ahora estrenaste Mamá viene del cine. Es curioso que hayas hecho primero el largometraje y luego ya el cortometraje, ¿no? Sí. Eso me lo ha dicho alguna que otra persona también. Creo que también parte de la necesidad que tenía en su momento de contar esa historia, la de Mamá viene del cine. Porque yo ya había hecho un acercamiento a ese relato con un vídeo de un minuto en el que, ¿sabes qué? En esta época en la que, antes del COVID, justo cuando acabamos de rodar la peli, yo, que soy un poco como hiperactivo no diagnosticado, vi como la oportunidad de contar historias de un minuto en una especie de festival que se llamaba microcine y el tema bajo el cual tenía que girar todo era pioneras. Y claro, yo de repente pensé mucho en estas personas que, por otra parte, son de los personajes que más admiro, la gente que sigue luchando por lo que hace, independientemente del tiempo que pasa y de las adversidades que se van encontrando. Yo me he formado como actor y te lo juro que, sobre todo en la fase final en la que ya... Porque poco a poco me fui de... Hace mucho que no me vuelvo a meter en la dinámica de trainings y cursos de actores y demás. Yo veía a la gente que estaba a mi alrededor y por un lado estaba la gente como yo, gente joven o incluso más pequeña, anhelando y luchando. Y por otro lado, gente como de 40, 50 años que seguían ahí, tío. Y te juro que la sensación esa de pensar... Guau, es que esta gente, la gente joven, a mí me da la sensación de que todo el rato estamos moviéndonos en el alambre, en el voy a tirar la toalla en cualquier momento, a nada que vuelva a encontrarme otra adversidad de mierda. Y sin embargo, veía a Carmen, que es la protagonista del corto, que en el corto se llama María, pero se llama Carmen Galeana. Y la veía y decía, esta mujer es amor al cine completo. Me pasó con ella, me pasó con Patu, por ejemplo, que también le conoces, que es un actor, que es gente que ama el cine desde un lugar de su cabeza en el que solo hay satisfacción y nada de frustración. Y eso para mí me parece la gran conquista, ubicar el deseo y el amor al cine o de lo que sea. Si tu sueño es este, ubícalo en un lugar de tu cabeza que te genere eso, satisfacción. Y yo lo veía en ella y lo veía en otros tantos compañeros y compañeras en ese momento en mi vida y decía, joder, esta gente. Y cuando salió el festival este, pues para pioneras, personas como ella, personas como Carmen, que podría llamarse Felipe, podría llamarse Agustín, Manuela, que siguen luchando paralelamente a sobrellevar una vida, a ser madre, a aguantar el peso de una familia. Y me decidí a grabar un minuto en un monólogo en el que el personaje se llamaba María y trabajaba en un bar y hablaba de su satisfacción y esa efervescencia a la hora de sentirse activa en una pequeña oportunidad que le brindan en ese momento para decir unas frases en una película. Hice el corto, me gustó hacerlo y me quedé con ganas de profundizar más en ello. Y fue en las navidades del 21 al 22 cuando nos decidimos rápido, como pudimos cuadrar, grabar esto. Vi la oportunidad y lo hice. Tampoco le di muchas más vueltas. Ya está. También es muy bonito que hayas hecho primero como la historia en el largometraje de Lu, como la historia de los jóvenes, por así decirlo. Y luego ya en el cortometraje la historia de esas personas mayores que veías siguiendo luchar por sus sueños. Pero ¿cómo inicia un poco el proyecto de Lu Belmonte? O sea, ¿cuál es como el origen de...? Porque se nota mucho, por ejemplo, en... De Lu. Exacto, de Lu. Y en Mamá Viene del Cine se nota mucho como ese mundo de la interpretación, de los cursos, de luchar por el sueño de perseguir ser actor, de que te cojan en algo, de decir, de actuar como tal, ¿no? ¿Cómo nace ese sueño? Evidentemente tú lo viviste todo eso y por eso se nota la representación como tan fuerte en la historia, en las dos. Y, o sea, ¿de dónde nacen estas historias? Creo que de uno mismo, en realidad, de lo que ve. Sigo pensando, no sé en qué medida, como hace un año, pero sigo pensando en que me veo más capaz de escribir de las cosas que he vivido o que observo a mi alrededor que de cosas más que se me escapan de mi mundo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me veo, no me veo tan seguro si tú ahora me planteas escribir un drama sobre un matrimonio de 65 años. Desconozco esos dramas en profundidad. Pero, sin embargo, yo vengo, como te he dicho antes, yo estudié interpretación, yo me he movido en ese circo que son los castings, en esas idas y venidas, y quizá por eso vi como puestos a escribir, que fue lo primero que escribí, Lu Belmonte, voy a escribir de algo que sepa que conozca. Y sobre todo, partiendo también, no de un rechazo o de una decepción a la profesión, sino de un punto de vista que yo no consideraba que se hubiese tratado de esa forma en ese momento. Porque cuando alguien habla de yo quiero ser actor, tal, hay como muchas, hay significados diferentes que se encuentran y que batallan porque hay actores y actores, hay actrices que consumen el cine de una forma y gente que aspira a ser estrellas de Netflix a lo mejor. A mí nunca me interesó eso. Y si me interesó en algún momento, dejó de interesarme cuando vi que a mí lo que me movía más era el hacer el cine y no el ser un producto externo al arte. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si me estoy explicando. Y claro, pues escribí la historia de Lu que por otra parte no es que vaya única y exclusivamente del cine o que la gente solo vaya a conectar con ella si formas parte de la farándula o derivados. Al final habla de temas universales que creo que es lo más sencillo y de lo que más se habla en las películas que enganchan o en las novelas. En Lubermonte se habla del amor, de la frustración y de la decepción y de la aspiración en lo que uno quiere convertirse y esto puede ir de la mano de una persona que quiere ser actriz o de una persona que quiere ser empresario de éxito o de un panadero que lo único que quiere es hacer cada día el mejor pan de su vida, ¿sabes? Y el amor, verbalizar sobre el amor creo que es de las grandes cosas que tenemos porque podemos, o sea, no conozco a nadie que haya sentado cátedra y dicho ya no se puede hablar más del amor porque ya está todo dicho que va porque tú tienes una percepción y yo tengo otra y está en constante evolución todo el rato y me interesaba jugar pues volcar en Lubermonte todo lo que me interesaba en ese momento la verbalización de los sentimientos y como te digo pues la lucha de querer convertirse en lo que se desea y un punto de vista un poquito más externo de un mundo que parece a veces muy real pero que sin embargo es muy mundano y a veces muy cutre que es el mundo del cine desde la perspectiva de una persona que se ha criado anhelando todo eso que es en mi caso personal y en el caso de uno de los personajes el de Hugo es como la forma de ver todo ese entramado al final Lubermonte que es la protagonista es como la excusa perfecta para poder hablar de todo esto que eso ya luego me di cuenta cuando lo terminé de escribir yo me focalicé en la construcción de su personaje y cuando me puse a escribir lo acabé y dije en realidad Lubermonte se ha convertido en un instrumento para poder hablar de como te digo lo que me interesaba en ese momento hay dos escenas bueno hay una escena de Mamá viene del cine que me recordó muchísimo a una de Lubermonte que es cuando esta María está hablando con las otras dos chicas en la fiesta y hablan como del cine y ahora acabas de decir algo también de eso de que hay muchos actores en los cursos estos de actuación y demás que aspiran a otras cosas o tienen unas referencias de películas como más novedosas o que aspiran a ser de que Netflix y demás y en Lubermonte también tiene una conversación este Lu y Hugo sobre el cine sobre el cine clásico sobre el cine de antes por así decirlo y luego en Mamá viene del cine pues también tienen esa conversación de la fiesta un poco más rápida y tal y más este también que le raya un poco al personaje a María vaya pero eso como cuáles son tus referencias o por qué también o por qué también este haces como tanto hincapié en eso en tener esas bases como bien sentadas porque me hace creo que esto desde luego nunca he procurado hacer como decirlo nunca he querido sentar cátedra como hemos dicho antes sobre qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer yo soy una persona que me equivoco al día entre 100 y 103 veces entonces yo lo que te diga hoy puede ser algo que se cambie mañana no es más por el hecho de este es el manual de cómo hay que hacer cine porque hola soy Roberto Fernández y como que ni siquiera yo sé todavía hacer cine pero me hace gracia como la hay gente que yo me he encontrado que ama el cine mis amigos por ejemplo mis amigos aman el cine yo lo que sé de cine se lo debo a mis amigos por la forma que tienen ellos de ver las películas y muchos de ellos se dedican a ello son actores escriben y consumen un cine que va desde el 1900 desde que Lumière hizo la primera prueba de foco hasta hasta ahora cabrón yo no entiendo cómo hay gente que quiere ser una figura dentro del cine y que diga yo películas de antes de los 2000 no veo o yo es que las películas de blanco y negro tío no es un género las películas de blanco y negro tío es un género la comedia es un género el trama pero dices tío te pierdes muchas cosas porque esto que te gusta hoy es vive de la influencia de la película esta que hizo este director en los años 50 que es esto o sea todo está inventado un colega una vez me dijo desde la odisea está todo inventado es que es así hay hay amor hay hay duelo hay hay aventura si partimos de esa base no hay nada nuevo ahora joder que bonito es ver los procesos por los que ha ido pasando el cine sus etapas y sobre todo si te quieres dedicar a esto yo creo que tienes que ver cine hay que formarse obvio y yo seguramente no soy una persona que pueda decir esto muy alto porque soy el primero que siente que necesita o que debería haberse formado o que debe formarse más de lo formado que puedo estar a día de hoy pero joder no me cabe en la cabeza que haya gente que quiera hacer cine y que no vea cine no lo sé tío y no lo digo con ninguna autoridad moral ni mucho menos porque de verdad tú ahora mismo me puedes hablar de directores que conozcas y yo no tengo ni puta idea y me encantará llegar a mi casa apuntarme en una lista y decir joder a ver si de aquí a un tiempo me las veo y puedo tener una opinión sobre este tipo no sé parte un poco de esas escenas que sé a las que te refieres de mamá viene del cine en la que salen dos actrices hablando pues un poco pues es que ella de hecho una lo verbaliza es que películas de antes de los 70 ya no sé qué es eso pues es que la cruda realidad yo he visto yo he escuchado en fiestas esa conversación yo he escuchado en fiestas yo pelis de antes de los 2000 yo he visto a una persona decir eso una persona de no sé si tendría 18 o 19 años yo qué sé pero dices tía o sea qué haces qué dices no sé tío es como una persona que quiere ser matemática reniega de las bases matemáticas de sabes de ¿me entiendes? sí totalmente es como negar todo lo que se ha construido porque en teoría tú vas a construir a lo mejor algo mejor o nada más quieres construir lo nuevo es como muy mira ya me parece complicado hacer algo nuevo ya en general y en particular me parece pues lo que estamos diciendo que está todo ya prácticamente hecho pero si te vas a si vas a ir por tu vida y lo vas a focalizar con esa pretensión tío mira a ver primero lo que se ha hecho y coge de ahí las herramientas y las bases necesarias para construir tu propia obra yo en Lube del Monte y siempre lo he dicho es un refrito de absolutamente todo lo que me interesa o me interesaba en ese momento y todas las referencias de directores y de películas que a mí me apasionaban están ahí totalmente y todo ha evolucionado y a lo mejor hay cosas que obviamente ahora no haría o que sí o que las haría mejor o sabría cómo hacerlas mejor pero Lube del Monte no es una copia de nada porque yo no puedo copiar a Godard yo no puedo copiar se nota mucho la Nubelbach se nota mucho la Nubelbach pero yo por ejemplo hago una yo no puedo hacer una imitación de Godard o de Truffaut tú coges tus referentes y los metes en ese caldo de cultivo que es el tuyo que es el que tienes que ya es personal y único el que tienes tú el que tiene cualquiera y va a salir una cosa que no va a ser Godard que no va a ser Gisco que no va a ser Almodóvar va a ser tu cosa Almodóvar es su influencia vamos nunca he hablado con él porque nunca la he conocido pero vamos tú ves Almodóvar y ves cositas de Fellini ves cositas de Buñuel de Berlanga dices todo el mundo bebe de alguien tío ¿sabes? a mí me encanta ver por ejemplo las películas favoritas de algunos directores porque se nota muchísimo ahí de donde beben ¿no? ¿cuáles son tus películas favoritas? ¿cuáles son tus directores favoritos? ¿sabes que para mí es como una pregunta como ¿qué canción es tu favorita? porque creo que va muy ligado a la etapa vital en la que estés o sea igual que yo con 18 años tenía mis pelis mis tótems ahora tengo otros que creo que me hacen conectar que bueno creo que el arte es un poco así también ¿no? o sea quiero decir creo que si tuviésemos las mismas referencias que hace 10 años nos estaríamos quedando atrás y no digo de películas nuevas o viejas no hablo de tu descubrimiento personal y algo que te mantenga atado a a ese arte y a ese amor al cine en mi caso pues hablar de la literatura a lo que sea y pues por ejemplo a día de hoy me interesa muchísimo el cine tipo Lost in Translation de Sofía Coppola me encanta vivir su vida de Godard me parece una película que es vanguardista o sea cuando ya es que a mí me parece el tío un genio porque resultar vanguardista cuando pasan 50 años de esa película es como tío te pasaste el juego el cine esto lo hablé el otro día lo descubrí pues en estas conversaciones que dices claro yo a lo mejor la novel bag está ahí siempre el neorealismo de Fellini me encanta y esa cosa imagina que es una cosa que me gusta acercarme mucho a ella y ahora lo que estoy escribiendo me gusta jugar con esta cosa con la que jugaba él mucho de lo imaginario y lo nope pero que tú ves cosas y dices esto forma parte de un sueño esto es real o no y jugar en esa dicotomía todo el rato me encanta de qué es real y qué no de lo que te estamos contando Amarcor de Fellini creo que es una obra increíble y luego por otro lado te diría en realidad te estoy hablando de cosas que me influencian a mí a día de hoy pero Manolito Gafotas es una película no sé si conoces la obra es que aquí en España es como un verse es literatura que no es infantil porque la puede consumir cualquier persona a cualquier edad y es maravilloso es una saga de relatos de un niño criado en Carabanchel que gira en torno pues un poco a la complejidad de un niño de Carabanchel que anhela el mar por ejemplo anhela no sé es lo que decía Berlanga presentó personajes cuya trama es mejorar a nivel vital o económico profesional y toda la película va de eso y la película siempre acaba en el mismo punto en el que empezó ¿sabes? pues Manolito Gafotas es eso todo el rato y a mí esas cosas esas historias me encantan porque creo que la vida se compone de eso y nosotros todo el rato es una lucha de convertirnos en quien queremos ser intentar las cosas pero luego muchas veces acabas en el mismo sitio de antes con lo que has aprendido de ese viaje pero seguimos aquí en esta casita haciendo esto y bueno es una película que me conecta mucho porque es una película muy de barrio es una película muy madrileña es una película con mucho folclore hablo de Manolito Gafotas porque luego le hice en una película y es a la que me refiero joder esas historias y personajes que son antiheróicos completamente que son muy mundanos como puede ser el personaje de Bill Murray en los Interrelations que pese a ser una estrella de Hollywood ya está súper desfasada Sofía Coppola te lo muestra desde una mundanidad absoluta a mí eso me encanta porque yo creo que conecto con la gente cuando baja la guardia en la vida cuando las personas bajan la guardia tío creo que es cuando más me siento con esa persona por eso creo que las relaciones sentimentales cuando creas de verdad algo es cuando estás pues ahí con esa persona con esa chica con ese chico y no es esa fachada que ves en la calle sino es estoy abierto aquí en canal ¿sabes? Sí, cuando más vulnerable estás Sí, cuando se ríe por las gilipolleces cuando tal a mí eso me encanta y cuando me presentan a personajes en las películas que son así en ese momento en el que han bajado la guardia en el que realmente se enfrentan a lo que de verdad te importa que es ¿qué soy yo? Uy, perdón ¿a dónde voy? Afrontar un desamor no sé a mí esas cosas me gustan Y se nota mucho en Lugo del Monte literalmente y también mi mamá viene del cine Qué guay que me lo digas Y también me gustó mucho ahora el contexto que tienes de Madrid también está muy presente y es justo como lo que acabas de decir ahora ¿tú por qué como presentas tanto Madrid o el contexto en el que se mueven los personajes lo natural lo que se está viviendo lo real va con parte evidentemente con mostrar la no fachada por así decirlo de las cosas bonitas obviamente no muestras Madrid como lo más bonito del mundo sino simplemente lo que es Un personaje más Al principio pensaba que era parte de la identidad de los directores que admiraba mostrar su ciudad Al principio lo pensaba así como Woody Allen con Manhattan Roma Fellini o Sorrentino mismo pero luego entendí que es que es un personaje más que habla y aporta la historia y el Madrid que yo conozco igual que te hablaba del mundo de la interpretación o de lo que escribo que son cosas que yo he vivido pues coño pues Madrid el Madrid que yo he vivido ha dicho mucho con respecto a la persona que soy ahora por ejemplo y creo que nos pasa a todos cogemos influencias constantes aunque no seamos conscientes y Madrid a mí me ha influenciado mucho y la forma de yo entender Madrid es una diferencia de la que seguramente tengas tú porque la tuya será diferente de la que yo tenga o la que tenga él o tal y cada uno vive su vida y Madrid en mi caso es el epicentro de todo mi mundo y yo soy muy madrileñito la verdad yo yo me voy a a otros lugares que me encanta Sabina esto lo dice muy guay en una canción es como ese lugar al que el fugitivo siempre vuelve y te exilias durante un tiempo porque acabas de estar los cojones pero luego estás en otro lugar y quieres volver y seguir luchando no sé como que a mí lo tengo muy romantizado y soy consciente y todo mi mundo o sea mis amigos mis amigas lo saben romantizo mucho las cosas en esta entrevista creo que se está quedando bastante claro pero pero de todas formas se ve bastante real o sea no parece como una fachada ¿sabes? entonces eso es lo más bonito también que guay que guay a pesar de que según tú lo estés romantizando pero se ve bastante como real como es Madrid que baja la guardia que dejas de estar con el culo apretado cuando estás en una cuando estás grabando tus podcasts que notarás cuando al principio la gente está así es lo menos interesante del podcast y eso será lo menos interesante con respecto a todo lo que viene después que ya relajas el culo y cuando Madrid relaja el culo cuando la gente se deja de tomar en serio a sí misma es cuando más increíble y genuina es la gente cuando la gente se deja de porque una cosa es tomarte en serio tu trabajo y lo que quieres ser y lo que quieres hacer que yo 100% con todo eso pero otra cosa es tomarte demasiado en serio a ti mismo a ti misma de cara a la gente o sea la gente que se toma muy en serio a sí misma es como tío que poco me interesas deja de apretar el culo y cuéntame cuál es la película de de mierda que te encanta y que ves todos los días ¿sabes? dime que anoche te pusiste super salido si dejemos de hablar del cine de Godard todo el rato total esto de tu película la favorita culposa o algo así el guilty pleasure y demás exacto es como pues no deberías estar como orgulloso de simplemente que te guste eso me has preguntado y es que yo caigo completamente también en ese error aunque a ver yo es que lo siento así para mí los intraslations ahora mismo es un cine que a mí me interesa mucho o a Marcor pero o sea te quiero decir lo del otro día o sea super salidos es una peli que me flipa ¿cuál es? super salidos es que claro se llama en inglés como super vazo no sé es la de Jonah Hill ajá Seth Rogers que a ver es un grupo de chavales que van a empezar la universidad pues eso que es que es gente o sea James Franco Seth Rogers estoy muy obsesionado ahora con esa gente porque es gente que admiro mucho porque hacen lo que les da la gana y escriben y dirigen y actúan y luego fui el otro día a ver la de los Favelman de Spielberg y sale Seth Rogers haciendo un personaje super dramático y dices guau esta gente se pasa el juego me flipa esa gente que bueno no sé de qué estamos hablando tío bueno por otro lado por otro lado te quería preguntar a ver tú tienes una experiencia super única que es que hacer tu propia película y que Filmin te la coja ¿cómo fue ese proceso de mandar la película a Filmin? ¿cómo se te pasó también por la cabeza ese tema? ¿cómo fue la respuesta? ¿qué pasó todo eso? o sea ¿acabaste la película y ya la mandaste? ¿cómo estuvo? ¿hablas con Lu o hablas con mamá? con Lu del monte con Lu del monte primero que es la primera pues con Lu con Lu del monte lo que a ver se construyó para la gente que no lo sepa a través de un crowdfunding a nivel de financiación y con la ayuda de amigos y de amigas la verdad o sea todo el mundo que participó es amigos o amigos de amigos o amigas y amigas de amigas y gente que yo conocía y con la que quise depositar esa confianza a nivel de actores y tal nadie nos enseñó te lo comentaba antes de grabar esto que cuando estábamos ahí tomándonos el café que para mí fue como la gran escuela que tuve en realidad hasta el Lu del monte nos conocimos allí de hecho que eso ya es otra historia pero joder que es bonito porque por ejemplo tú y yo nos conocemos porque te pareció medianamente interesante lo que estábamos haciendo cuando ni siquiera lo teníamos grabado y me rodeé de mucha gente así y ese proyecto salió de adelante y se convirtió en una película gracias a gente como tú que apostó sobre un guión que no a priori dices bueno porque yo podría ser un notas que vale ha escrito algo pero a saber si lo va a terminar rodando y si lo rueda a ver cómo queda y aprendí mucho de gente como tú porque yo al final era una persona que venía de la interpretación y estoy diciendo todo esto por tu pregunta de cómo distribuyes Lu del monte que yo creo que es lo que es lo interesante de esto y es que yo no sabía nada ni de escribir ni de dirigir ni de producir ni de montar ni de editar pero claro luego de repente me veía con un compositor catalán que se llama Liz Losa que es maravilloso pidiéndole y componiendo mano con mano unos pasodobles unos boleros es que esto esto no hay escuela que me lo enseñe tío escribir y saber que cometí errores a nivel de guión o de dirección pero que me han ayudado tanto a no cometerlos luego en el futuro pues pasó un poco igual con la distribución yo aprendí a base de vale ahora que hago con esto hay un grupo de no sé cuantísimas personas que han trabajado han puesto aunque sea 5 minutos de su vida en esto están esperando a que se emita en algún lado yo que sé fue una una jodida jungla en el que solo tienes una cuchara y un mechero y a ver que haces con esto cuando todos son leones cuando todo es y bueno fueron muchas hostias porque llámalo inseguridad o llámalo que no eres tampoco nadie en este mundo pues no sabes muy bien qué hacer con un proyecto así cuando encima es una película y cayó mi idea después de dar un par de hostias con productoras que no les interesaba absolutamente nada lo que habíamos hecho y que incluso nos querían engañar aprovecharse básicamente de un producto joven para hacer lo que quisieran con ella y poner su marca en eso nos mantuvimos bastante firmes y creo que o sea es que a nivel humano aprendimos también a cuéntanos un poco eso sobre todo el contrato porque ese tema está bastante interesante pues mira teníamos gente que dentro del equipo de Lu o sea pese a que estoy diciendo que lo hicimos entre amigas tú lo viste jugábamos al menos a ser medianamente profesionales en el sentido te iban a recoger la producción era como o sea todo estaba muy medido había un equipo de producción de cuatro o cinco personas dos operadores de cámara gente que se encargaba del sonido de la luz de tal los actores era una montada increíble yo me acuerdo que fui ahí el día del rodaje de la fiesta esta de la fiesta literalmente fue la mejor puto día de fue esto muy guay yo me acuerdo de entrar y ver toda esa cosa montada yo dije quiero conocer a quien está en cargo de todo esto porque qué show está montando o sea sobre todo que sabía de que era como el proyecto de cara de súper independiente etc etc o sea que no estaba una productora como súper ahí puesta y demás y dije quién está montando todo esto porque es una locura lo que está pasando aquí y wow o sea y fui feliz haciendo fotos y demás porque fui nada más de fotofix a mí me viste súper estresado seguro obviamente se me estaba cayendo el puto pelo tío yo necesito director actor también porque tenías ahí un escén ese día y era una fiesta montada grabar fiestas y es terrible o sea por la cantidad de gente que estás manejando sí es que hasta llegó la policía llegó la policía qué momento ese qué momentazo o sea ahora hablaremos un poco de por qué todo esto pero es que nos dejaron una nave donde en la vida real solemos organizar fiestas como en un polígono a las afueras de la zona sur o sea una cosa muy random era un domingo y teníamos que grabar una fiesta ambientada en un sábado noche a las 3 de la mañana y era como a la una de la tarde o algo así a las 4 de la tarde tuviste la citación yo estaba ahí desde hace más tiempo preparando todo con el equipo pero como a las 4 de la tarde empezó a venir primero los actores y luego los colegas míos y de toda la gente y de mi equipo en plan oye vente que vamos a rodar necesitamos gente para que haga como que baila tal y era una nave enorme y la llenaste prácticamente o sea éramos ese día éramos como 70 personas éramos como 70 personas que eran todos amigos y amigas que vieron a bien venir un domingo hacer una fiesta muchos vinieron de resaca porque habían tenido su fiesta el día siguiente claro nosotros ya que venía la gente pues catering y un montón de cervezas para que sí se alivianara la cosa y demás la gente estaba borracha porque también que esto es el valor humano tío que a mí me flipa recordar y poder hablar de cómo amigos de mi hermano que es gente súper honesta y generosa traían sus botellines sus botellas para repartírselo a la gente o sea ese es el cine que hicimos o sea el estar los amigos y las amigas intentando todo remando a favor de que todo saliera bien y yo me acuerdo que se acabó la cerveza y un colega de mi hermano que estaba ahí de figurante me dijo tío da medio y minuto vamos a la gasolinera y pillamos nosotros tal es que no nos dejamos ni pagarnos la cerveza que estaban pillando otro colega trajo una botella de ron que empezó que se la bebió el solo porque empezó con la esta de sí se la reparto a la gente tal la gente bebió y está súper creíble y yo estoy súper orgulloso de cómo ha quedado porque es que de verdad me parece una puta fiesta grabada un sábado por la noche sí súper conseguido o sea de hecho parece que la fiesta ya estaba hecha y que nada más llegaste tú con los actores y metiste la cámara estoy dando muchos golpes a esto perdón es fue como se dieron todas las circunstancias para que eso saliese bien ¿qué ocurrió? que pues alguien le entró un amarillo de repente apareció la policía porque claro dijo esta gente en un polígono a tomar por culo 60 personas aquí entraron la policía entró porque es un polígono un poco pues es una zona de moralidad un poco dudosa ¿no? entonces dices esta gente que está haciendo aquí menos mal que teníamos la última toma nos faltaba además la última y estaba el sonidista me acuerdo que se giró vio entrar a la policía claro la policía pensando aquí están tramando algo y vieron que estábamos grabando que menos mal que no les dio por quitarnos el material porque yo que sé luego te salen por ahí yo que sé o sea yo estaba cagado por eso yo estaba muy cagado pero fue como una experiencia muy chula recuerdo que la gente ya estaba en un momento muy contenta de esto que te emborrachas de la sensación más que del alcohol sí, exacto era eso todo el rato poníamos a Daddy Yankee a Bad Bunny lo ponía para ambientar un poco estaba la gente tío para mí fue un puto regalo un recuerdo que para ir conmigo vamos espero que me acompañe toda la vida y te decía que yo antes de la peli hice un corto que se llamaba Lu Belmonte un corto de 14 minutos que era presentación de un personaje que nace como de mi necesidad y curiosidad de querer contar algo y probarme como guionista y como director siempre me ha fascinado el cine siempre hasta ese momento lo focalizaba única y exclusivamente la interpretación pero como que en esa época empecé a pensar joder a plantearme me encantaría crear una historia me encantaría que el plano fuera este me encantaría que el decorado fuera este me encantaría que el código en el que hablan los actores fuera este y por eso hice este corto Lu Belmonte un corto con dos o tres amigos igual mucho más sencillo obviamente que lo que luego fue la peli y a mí esto me sirvió para convencer a la gente tú seguramente lo vistes en su momento en la página del crowdfunding o lo que fuera o te lo pasarían porque Enrique fue el foto fija y fue muy guay las fotos que hiciste además ya te lo he dicho muchas veces pero creo que ayuda mucho porque cuando a mí la gente me ha preguntado en plan tío ¿y cómo conseguiste convencer a tanta peña? dices si tienes algo que te represente es simplemente decirle yo quiero hacer esto pero en plan más grande o con más recursos o más tal y yo creo que eso ya fue un punto determinante para que la gente remara a favor de obra todo el rato contra esa maría que se avecinaba cuando conseguimos de forma muy epopéyica como fue la producción en sí misma de la peli acabarlo fue un plan ¿qué hacemos ahora? tenemos este producto no sabemos a dónde ir y contactamos con una productora que se interesó a priori en el proyecto y que con ellos nos aseguraban que íbamos a conseguir llevarlo pues a diferentes festivales y luego ¿por qué no? a Filmin entre otros entre otras plataformas yo claro a mí me dices eso hace dos años y era como hey quiero sí ¿dónde hay que firmar? incluso me hablaban de abrir un departamento porque era una productora enfocada mucho en la publicidad y demás y en videoclips y tal pero como que iban a abrir un departamento de fixin me dijeron Roberto ¿tú llevarías esto? tal ¿te regalan la luna? dices tío ¿tengo 26 años? esto es una locura digo sí a toda vida claro cobrarías una vez se vendiese el proyecto que dices bueno pero aún así se iba pensando que era como un paso hacia adelante en lo que quería que se convirtiera en mi profesión crear contenido para una productora y luego venderse la plataforma y tal hostia sí tío sí a tope a tope a tope pero claro ya empezaron cosas raras y esto antes de firmar nada sí sí ya era como mira claro esto vino en paralelo a una conversación que tuve con un distribuidor que se interesó mucho en la peli incluso antes de esta productora un distribuidor una distribuidora española que lo quería así muy pequeñita y tal y dije perfecto genial yo esa mañana ¿cómo contactaste con esas dos personas? o sea con el distribuidor con el distribuidor es algo tan sencillo como infórmate tío ¿de quiénes son los distribuidores de las pelis españolas? y las pelis pequeñas no te vayas a Morena Films no te vayas a te quiero decir vete a estas películas que están aquí ¿por qué están aquí? este productor hay que ser un poco rata de biblioteca para eso pero a mí eso me gusta en plan porque creo que todo lo que hago parte un poco de arañar quién es el primer eslabón o el último eslabón de toda esta maquinaria y contactarle porque pasó como luego te contaré con lo de filming pues pasa igual con esto y di con una productora como que su línea de trabajo era muy similar los proyectos que tenía en circulación eran muy similares a lo que nosotros teníamos en forma me llamaron tuve una videollamada con ellos eran estos tiempos de post confinamiento bueno yo esa mañana después de esa reunión en la que me dijeron que confiaba muchísimo voy a descorchar el champán lo hemos conseguido tío que no sé vale va a ser un festival otro otro y a lo mejor acaba tío que guay presentárselo a yo que sé a tres players o lo que sea que guay me mandaron el contrato por la noche y el contrato era básicamente que el 50% de absolutamente todo era para ellos no te hablo de las ganancias de distribuidor de distribución sino que te hablo de la explotación de la propiedad intelectual de la obra todo todo como si fueran los productores ejecutivos cuando el que había puesto la pasta ya te digo yo que no eran ellos y quien había estado haciendo el trabajo sucio habíamos sido nosotras claro ahí dices tío que hago porque ahora porque lo tengo muy claro pero en ese momento por muy claro que también los tuviese hay momentos en los que te vienes abajo y dices y esto es una cosa que siempre cuando he contado esta historia pues amigas amigos quiero dejar claro que siempre he tenido muy claro el lugar que he ocupado en este mundo en este mundo del cine o el lugar que ocupo en este momento yo no soy una persona con una voz autorizada para si me ofreces 5.000 decirte 10.000 no soy eso porque no yo soy lo que dice mi trabajo y hacia donde me está llevando mi trabajo yo ahora mismo en ese momento yo no estaba como para batallar tampoco grandes ofertas simplemente aceptar o no los ofrecimientos no sé si me entiendes en este sentido de no o sea no voy a luchar por un caché o sea gracias por interesarte por lo que estoy haciendo y ayudarme en este camino la gran vicisitud era como ok acepto esto que se van a quedar desde el 50% de todo mi proyecto o a lo mejor no sale nunca el proyecto a la luz efectivamente no no era eso y de hecho juegan a eso claro claro a eso juegan juegan a eso claro me llegó la oferta yo estuve asesorado por por abogados bueno por una abogada de hecho me acuerdo amiga de una amiga tal y por otra gente que aparte que trabajaban en productoras y tal y todo el mundo tenía el denominador común en su discurso de no esto batalla luego que guay vuestra oportunidad pero que pena porque os están tongando un poco yo les yo pedí hablar con ellos y nunca me dijeron nada más o sea nunca me me abrieron la oportunidad de poder discutir con ellos el contrato entonces ok y fue entonces cuando apareció esta productora que casualidades de la vida guardaban buena relación con esa distribuidora y me dijeron con nosotros estos te van a ofrecer un contrato bien y no esa puta mierda que suelen ofrecer de hecho los de la productora reconocían abiertamente que eran unos usureros peseteros que van de sabes van de estamos salvando o ayudando apoyando el cine independiente español y lo que estás haciendo es quedarte con el 50% de una cosa que en la que tú no has invertido absolutamente nada vale entonces bueno pues me ofrecían pues esa oportunidad de tener un contrato mejor y aparte un departamento de ficción claro tú imagínate con 26 años tío que te digan todo esto y dices vale ok guay me ofrecieron incluso antes de colocar Lu Belmonte me ofrecieron ya hacer una versión de una obra de teatro que querían hacer en películas independientísimas sabes super low cost es gracioso tío o sea literalmente me dijo el pavo el director de esta productora es una obra que va sobre una pareja de gays y es que esto funciona porque ahora mismo el tema de los gays está muy a la orden del día red flag a nivel cultural a nivel ético a nivel moral a nivel humano gente que hace eso tío no me las voy a dar a la hora de wow que fuerte fue como un jarro de agua fría o sea oyes en la vida que estas cosas funcionan a veces así pero luego es tío precisamente estábamos hablando de la temática de Lu Belmonte lo de Mamá Vida en el cine nace de mí obviamente existe el trabajo por encargo si es que es así si a mí lo que me pareció jodido no era la historia era el por qué este pavo la quería hacer porque es rentable por así decirlo claro porque yo soy un empresario me decía exacto porque yo soy un empresario es que yo también me encantaría hacer muchísimo dinero haciendo cine a mí también pero hay una cosa que tengo clara y es abordar los temas por muy controversiales que parezcan de una forma honesta no sé es lo mínimo pero no fue ese el problema sino que yo empecé a ver como que Lu Belmonte no les interesaba porque no llevaba su sello incluso me aventuraría a decir que nunca la llegaron a ver entera y cuando les sacaba el tema de bueno vale ok con esto pero ¿qué ocurre con Lu? ¿qué vamos a hacer? ¿cuál va a ser el plan de distribución? no mira es que hemos pensado que lo queremos hacer bien por ejemplo el tema del color porque Lu Belmonte es en blanco y negro ¿has pensado en hacerlo a color? yo vi que no se habían tomado la molestia de ver la película para que no lo sepa que será mucha gente que no estoy hablando tampoco de la decisión es estética de que la película Lu Belmonte sea en blanco y negro sí y no por una parte sí por otra parte es una cuestión narrativa Lu Belmonte va de una mujer que vive ensimismada en su deseo de ser la gran diva del cine español y vive tan edulcorada por el cine clásico que me hacía mucha gracia mostrar esa visión empañada de ese blanco y negro clásico en un Madrid 2019 en ese momento y en su deseo y en su afán de convertirse en la Sara Montiel del 2019 esta gente no la había visto me dijeron que al final había que dar una vuelta me decían que había que volver a grabar cosas volver a grabar cosas o sea que me tiré dos meses como un cabrón con mi grupo de gente de trabajo desviviéndonos por esto que voy a tener que grabar yo me fui a la playa con uno de los actores que es uno de mis mejores amigos con Javier Lera pensando en todo esto porque había que ubicarlo es demasiada información y Juana esto de tú verás exacto sí lo mismo de tú verás tu proyecto igual nunca sale a la luz me llevé el portátil a la playa y les enseñé a los padres de mi amigo pues la película que habíamos hecho les encantó y parece una tontería pero yo ahí volví a reconectar con eso de es que esta es la historia que yo quería contar con sus defectos y con sus virtudes pero es eso y y bueno pues fue tan claro ese momento para mí que cuando volví a Madrid le llamé por teléfono al productor y le dije que que sentía que Blue Belmonte era un proyecto que ya estaba acabado no soy idiota tampoco o sea tú a mí me dices que esto se lo vamos a vender a Netflix si hacemos este retoque lo vamos a hacer pero es que el problema es que más allá de eso querían cambiar lo que yo había contado entonces para eso hacemos otra cosa porque no me voy a sentir representado por otra parte volvemos al tema del contrato el nuevo contrato que me ofrecieron era 30% a cada uno 33, 33, 33% a cada uno ¿y el tercero? la distribuidora la que la productora la que previamente te había dicho el 50% ahora la distribuidora la distribuidora 33 la productora 33 que yo decía vale la labor de producción no lo entiendo sí, sí y 33 yo y mi equipo o sea era como que lo que yo sacara lo tenía que luego hay que repartir porque yo iba a pagar a mi gente claro que sí aunque fuera poco aunque fueran 2 euros claro yo en esa llamada le dije tampoco entiendo muy bien porque o sea que el reparto sea así porque no me parece equitativo en cuanto a que ya es un producto acabado para futuras cosas la onda era yo creo el proyecto la productora lo produce y la distribuidora lo tal me dijeron que estaba perdiendo la oportunidad de mi vida que me iba a comer los mocos con esto que no iba a ir a ninguna parte y que era un proyecto que no tenía puto sentido y que nadie lo iba a querer suena muy de película esto que estoy contando y me encanta por otra parte porque soy una persona que me encanta romantizar las cosas pero todo lo que he dicho es cierto y por eso me hice una paja cuando de repente ocurrió todo aquello que gente que yo admiro mucho que lo que hablábamos antes tomándonos el café yo no busco ser famoso y la gente que me rodea que se dedica a esto están las mismas no buscamos ser famosos buscamos el respeto de la profesión y que Filmin apostara de una forma muy guay porque me mandaron me escribió el John Merripol que es el cofundador y director de Filmin un mensaje muy honesto por su parte cargado de cosas buenas dije esto es lo que yo quiero este respeto no el de un pavo que tiene una productora que se piensa Andrew Buenafuente y honestamente Buenafuente no le va a decir a un chaval de 26 años estás perdiendo la oportunidad de tu vida entonces esto es la historia de ¿cómo fue el que tú hayas contactado a Filmin? yo hice dos cortos antes de un minuto de estos que te digo de Mamá viene del cine parte del corto este de María que era un minuto de monólogo y luego hice otro que era sobre la libertad en formato más para que la gente se haga una idea rollo de Office sí, es buenísimo ese corto era un festival de microcine de un minuto y me mandaron un correo cuando estábamos terminando de montar Lu diciendo que que Filmin estaba interesado en recopilar los cortos de este festival los que les habían parecido medianamente interesantes y nos metieron ahí los dos yo ahí ya cogí el contacto de Filmin para poder presentárselo cuando todo Filmin está en internet la cosa es como luego me ha dado la oportunidad el propio llamo de Ripo de decírmelo de saber vender las cosas y sentir que lo que estás vendiendo es parte de ti no lo sé porque luego a lo mejor les escribí o sea yo les escribí varias veces esto no fue tan fácil porque fueron diferentes momentos antes y después de esta cosa con la productora esta que te cuento aparte me contaste que el correo te llevó a la bandeja de spam nunca dejéis de mirar el spam pues puede cambiar la puta vida sí tío y bueno básicamente creo que lo que saqué en claro de todo esto es que yo por yo voy a siempre ir a favor de obra de lo que me pidan si veo que hay una historia o una inquietud a eso me refiero de no tengo por qué ser yo el creador y el autor de la obra me encantará documentarme sobre no sé lo que sea lo del bullying de estos temas que a priori se me antojan un poco más complicados porque no los he experimentado en primera persona como creo que los afectados y los protagonistas de las historias me encantará documentarme todo eso porque creo que es hacer más digno y más real mi trabajo pero también por otro lado tengo claro que cuando uno es fiel a lo que piensa y a lo que cree es cuando estás haciéndome las cosas y que nadie te pise por mucho que sea porque de verdad es que yo puedo decir muy orgulloso que aunque no lo haya visto en cantidades millonarias Lu Belmonte la gente la gente que lo ha visto me ha transmitido un respeto y un cariño a lo que ha visto y a lo que es para mí el trabajo de mi vida que yo eso me lo llevo para siempre y eso es lo que me hace seguir luchando y a seguir batallando por eso no sé está quedando todo esto como muy está precioso todo lo que acabas de decir no sé cuáles son los siguientes pasos cuéntelas un poco cuáles son tus inquietudes ahora qué es lo que sigue ahora mismo no esas cosas que a mí siempre me da no sé iba a decir me da puta grima cuando veo a gente que dice no puedo hablar de mis proyectos pero realmente siento como que es algo muy estoy escribiendo una peli y es una peli que creo que es un salto grande en todos los sentidos en cuanto a a lo que cuento en ella a la necesidad técnica que requiere y a la complejidad en sí misma de de lo que queremos filmar y va a ser un golpe al menos lo siento como un golpe sobre la mesa de esto es lo que queremos hacer el resto de nuestra vida y le estoy poniendo mucho tiempo mucho cuidado y mucha pasión y ahora creo que estoy como en el mejor momento en la fase no sé en qué fase estoy realmente de guión pero cada vez tengo más claro que esto se va a hacer no y a esto me refiero que no me gustaría hablar además de esto porque lo que te puedo contar hoy como te digo mañana puede ser otra cosa sé que lo vamos a hacer y sé que va a ser sé que es una peli a día de hoy y ahora mismo vivo bastante en eso tengo una pequeña productora que se llama Campanera Films que es bajo la cual producimos todos los cortos que hacemos Mamá viene el cine que ha sido nuestra última producción pues que está en Filmin y y está ahí para quien la quiera ver cuando quiera es un sello artístico que nació a partir de Lubermonte me hacía esta idea de nuevo romántica de querer identificar o identificarnos con un sello pues nació esto y se terminó convirtiendo en una especie de pseudo productora bajo la cual pues creamos nuestras cositas y bueno van saliendo cositas pequeños trabajos pero bueno de momento ahora mismo es verdad que lo que más me interesa es es el guión de esta peli que ojalá pueda ver la luz pronto o al menos decirte un día tío estoy en esto a tu pella seguro que sí a mí cuando me contaste la sinopsis y demás es que es un proyecto muy muy chulo te gustó ¿no? me encantó bueno pues espero que está a la altura la sinopsis argumental y todo te quería preguntar tus procesos tu proceso de escritura cómo es cómo estás llevando el escribir una película porque es una labor complicada compleja y también sobre todo como de larga duración de cierta forma siento yo sí o sea totalmente suscribo lo que dice a ver yo lo que te puedo contar al respecto es mi mi experiencia personal a la hora de enfrentarme a los trabajos digo esto porque yo no me he formado como tal en una escuela de guión y capaz que de repente te pueda decir algo que encienda a los estudiosos de este noble arte que es el escribir películas o cortometrajes o X yo parto de premisas con Luve del Monte que creo que mira usemos el ejemplo de Luve del Monte por ejemplo yo con Luve del Monte mi premisa fue el final me hacía mucha gracia esa situación eso es muy bueno empezar siempre por el final y saber dónde vas a acabar es muy bueno creo que es una ventaja porque es verdad que te facilita mucho las cosas aunque luego hay que hacer un proceso de como me pasó en mi de Luve del Monte para llegar a este punto primero qué tipo de personaje llega a este punto y ya empiezas a investigar por ahí luego qué circunstancias se tienen que quedar para acabar ahí y empiezas a ir para atrás y en eso ya empezar por otro lado qué cosas me interesan contar más allá de la narrativa en sí o sea del viaje del personaje de la historia más que del personaje el viaje de la historia cuál es el objetivo cuál es este para el personaje el objetivo es este ok vale pero en medio qué me apetece ver a mí porque honestamente yo lo que escribo es lo que me apetece consumir a mí como espectador y sé que puede resultar un poco pues no sé entiendo perfectamente que a la gente no le interesa lo que hago lo entiendo perfectamente porque en una conversación te encuentras a gusto cuando topas con una persona con la que compartes los temas pero igual que de repente no hay feeling con una persona porque no compartes las mismas inquietudes pues pasa lo mismo con esto yo Lube del Monte lo construí por escenas escenas porque Lube del Monte es una gran caricatura para mi gusto o sea gran no digo de genuina sino grande de que es durante una hora y media es caricatura es sátira hacia un mundo concreto y habla de los sentimientos y como no pues me gusta hablar del amor por ejemplo y de que forma este personaje sobrelleva el amor que es lo que le atormenta a este personaje la protagonista de esto que estoy escribiendo por ejemplo es una persona que podríamos ser tú o yo que cabalga con sus traumas y con sus inseguridades y con sus anhelos profesionales y vitales es una peli que podría hablar de cualquier persona pero yo creo que el click es la forma que tienes de contarlo y lo puedes abordar desde diferentes puntos de vista mi forma de trabajar escribo escenas que me resultan interesantes sin perder de vista a veces te sales del camino y te vas por los cerros de uveda dices a donde estoy yendo pero rápido te das cuenta y vuelves y prescindes de cosas a lo mejor que luego te das cuenta que no son interesantes es como que este es el modelo y ahora vamos a ponerle los calzoncillos y ahora los calcetines ¿sabes? lo que te quiero decir es como tenemos el maniquí es que se rompecabezas también ¿no? sí trabajo muy como rompecabezas porque no quiero no me gusta nada que haya escenas que no te cuenten nada ¿sabes? a veces peco un poco en el sentido de las transiciones porque parece como que a veces es necesario y me doy cuenta de para ir de un lugar a otro tracemos este hilo obviamente hay transiciones en el u en esto que estoy escribiendo ¿no? pero que no me gusta lugares o escenas en las que no pasa nada para mí es muy importante y aunque parece que no pasa nada a mí lo brillante me parece cuando a priori parece que no pasa nada y está pasando absolutamente todo la forma en la que este personaje está cogiendo ese vaso que está temblando eso ya te está diciendo en qué punto está de la película sí yo creo que para quien esté escuchando si quiere ver exactamente eso el cine de Janeke es como súper ahí está todo que parece que no pasa nada pero pasa todo totalmente está muy muy chulo y además me gusta mucho y es en la línea en la que estoy intentando trabajar que al final el objetivo sea lo menos importante me está gustando mucho consumir ahora mismo películas en las que son más diarios que otra cosa que va por capítulos que va pues bueno es este personaje con respecto al amor es este personaje con respecto a su pasado es este personaje con respecto a su familia ¿sabes? que al final el objetivo es que este personaje consiga esto pero lo más interesante es lo que es esta persona y claro eso es una labor un poco compleja porque tienes que convertir o mejor dicho construir un personaje que pueda con todo con todo el peso y la carga argumental de la historia ¿a efectos prácticos escribes o sea escribes como una hora al día o de noche de día cuando te apetezca en la calle me he convertido más disciplinado ahora antes era más por momentos por arrebatos Lube del Monte lo escribí en un mes y sin embargo esto último que estoy escribiendo se está dando meses y meses y meses y meses imagino que también porque hay más conciencia de lo que quiero hacer y eso facilita pero implica más tiempo creo que en mi caso en particular todos los días todos los días dejándome a lo mejor quizá los fines de semana pero hay como durante mi rutina de trabajo diaria y tal hay momentos por la mañana y por la noche en los que yo me focalizo full sobre todo por las noches yo llego a casa a veces reventadísimo pero pienso que es lo que quiero hacer y la única forma de hacerlo es sentándote a hacerlo que parecía esto me lo dijo Loren que era uno de los cámaras de Lube del Monte de los operadores de cámara me dijo la diferencia entre hacer las cosas sin hacerlas es hacerlas y es así y no considero que lo que yo haya hecho sea algo extraordinario porque honestamente pienso que lo puede hacer mucha gente creo que tuve la suerte de juntarme con gente que estaba igual que yo a por todas pero claro tú venías a hacer de foto fija fines de semana tú dile a personas de 25 años en ese momento 26 hipoteca todos los fines de semana de enero a febrero como fue para grabar una cosa que no sabemos que va a ser y yo no juzgo a la gente que me dijo que no es que es normal yo quién coño soy o qué coño te va a reportar esto a ti si a lo mejor yo sabía que lo iba a acabar pero no sé creo que ahí nace un poco la personalidad de cada uno y lo que yo escribo muchas cosas son mierdas que luego de repente digo nada no me gusta pero sí procuro y cada vez más tener claro que de lunes a viernes o de lunes a jueves si me apuras pero que sea lunes, martes, miércoles y jueves ratitos por las noches que es cuando yo me encuentro escribir y divagar y darle vueltas y tal la nocturnidad a mí me ayuda bastante más que lo diurno pero bueno hay una frase que creo que leí en el libro de Muestra tu trabajo o Show your work que dice como un escritor en plan cuando escribía dejaba la frase como incompleta para llegar al día siguiente y ya saber dónde quedarse o sea dónde se quedaba y seguir escribiendo y como que de esa forma quitarse el bloqueo de este que tenemos del escritor ¿no? por así decirlo yo soy muy de eso de pararlo dejarlo ahí o sea es que esto me está pasando últimamente mucho en plan abordo escenas y las empiezo y luego no sé muy bien cómo acabarlas o veo que me estoy yendo por otros lados y digo hey paramos paramos cerramos y mañana con más oxígeno si también no tienes una meta ¿no? de escribir tantas palabras o escribir una hoja para nada juego con una ventaja que nadie me lo está exigiendo a día de hoy pero yo estoy en el deber de cumplir mis metas si quiero hacer cine en mi vida y ahora mismo no vivo supeditado a nadie que me pueda ayudar absi ahora mismo en lo que viene siendo ahora como no sea yo el que tira me voy a quedar igual a mí no me va a llamar pues lo he mencionado antes no sé por qué en realidad pero bueno pero porque me parece que es una persona que tiene mucho poder y se lo ha ganado buena fuente a mí no me va a llamar buena fuente pues oye me haces una película no me lo va a decir pero está en mí escribir algo que me parezca que me representa y plantarme las oficinas de quien sea decirles esto es lo que quiero hacer y necesito tu ayuda para hacerlo que es lo que hablábamos antes ¿qué consejo o recomendación le darías a alguien que quiere empezar en esto de hacer cine? pues que grave que grave y que nunca caiga en el gran error de prejuzgar algo de lo que hace él mismo o de lo que le ofrecen te quiero decir yo conseguí que mis dos primeros cortos de un minuto acabasen en filming porque me presenté una convocatoria que es cuando la menciono en estos círculos es como una convocatoria que sale de una cuenta de Instagram y tal y lo podían haber hecho porque no iba a ser como el festival de Málaga ¿sabes? pero lo hice porque me apetecía grabar y eso me llevó a que acabasen filming que nunca sabes lo que te va a llevar una cosa a otra pero si yo no hubiera grabado el corto por amor al arte no hubiera convencido a 16 personas para que me ayudasen a nivel técnico a hacer la película si yo no hubiera hecho la película nadie hubiera querido salir en Mamá viene del cine yo me siento muy satisfecho y creo que es una línea en la que debería focalizarse la gente que empieza y yo no estoy para dar discursos de nada porque de verdad soy muy contradictorio conmigo mismo pero me siento muy contento y feliz de no deberle nada a nadie y no haberme vendido de malas maneras ojalá me contrate una plataforma de éxito y me paguen para escribir lo que sea es porque ya es trabajo remunerado de una cosa de me gusta y que aunque no me represente 100% lo que estoy escribiendo para esa plataforma o para lo que sea con el dinero que gano me seguiré financiando mis movidas es un poco mi mi paja mental ¿sabes? no, sí, está perfecto yo creo que tú crees no sé fíjate que eso que mencionas de la cadena de eventos es decir el que hayas hecho el corto en film y te ha llevado a hacer por ejemplo la película y luego el corto de mamá viene del cine por la película y demás es lo que hace y realmente no necesitas empezar de algo muy grande como hacer una película sino simplemente con eso un cortito primero y esa cadena de eventos te va llevando a donde estás ahora por ejemplo lo que decía que no se juzgase precisamente era porque hay gente que por miedo a lo que piensa la peña no lleva a cabo las cosas tío yo mismo no hablaba de película cuando estábamos haciendo Lube del Monte en ningún momento me escuchaste si estamos haciendo una película porque para mí era como muy rimbombante esa palabra era como si de hecho todo el proyecto fue como una serie web ¿no? al principio y te lo juro que de lo que lo que más me ha enseñado o sea de las tantísimas cosas que estamos hablando que me ha enseñado ese proyecto yo ese guión el ritmo era muy cinematográfico yo he absorbido más cine que series en mi vida me va a salir una cosa más cinematográfica que otra cosa me empeñé en hacer web series en rodarlo pensando en eso hasta que dije a la montadora Alba pégalo esto es una película y yo que sé no vamos a pensar ahora en cosas en vibras ¿no? en estas cosas que yo tampoco soy muy de eso pero cuando fui honesto conmigo mismo y cuando dije es que esto es una película vino todo lo demás vino Filmin yo a Filmin le contacté como webserie me contestaron pero como no hubo mucho feedback esto es una peli me dijeron que les parecía una película que querían que se estrenase en Filmin eso me dijo Jaume y dije tío ¿por qué me he tirado tanto tiempo engañándome a mí mismo? un poco a ver tampoco lo pasaba mal te quiero decir pero joder que parecen tonterías pero la gente se toma demasiado en serio las cosas tío y les parece a veces una falta de respeto que tú digas que eres director de cine en las redes sociales por ejemplo yo me las tomaba a WhatsApp tío o sea yo hago lo que me dé la gana y como que lo uso para reírme más que para otra cosa pero luego he escuchado gente que juzga mucho en plan joder y pone en su bio de Instagram que es actor pero si tal y qué y qué tío tú sabes lo que esto lo puse el otro día porque tío es como que me agobiaba un poco tenía como antes mucha gente tiene como escribo dirijo actúo no sé cuánto porque la gente se vende también por redes sociales pero la gente se toma demasiado en serio también muchas veces y yo dije mira cineasta madrileño que guay ya está tío y yo sé que hay mucha gente que va a leer eso y va a decir este tío de qué coño va digo sabes que mi puta vida es el cine ahora mismo y soy de Madrid o sea no me estoy equivocando ni con un lado ni con otro ¿sabes? lo que pasa es que no me ves en las alfombras rojas pero tío ahí está te estás tomando tú más en serio tú que me criticas por tomarme a mí mismo demasiado en serio estás criticando mi propia etiqueta que lo uso porque me da igual o sea no sé si se me entiende un poco pero es como que lo hice el otro día pensando en plan tío pues es que creo que habla más de mí esto la verdad que cualquier otra cosa tío ya está tío y que la gente pues el miedo que tiene mucha gente a empezar proyectos por el que dirán y yo he hecho mierdas como pianos y las voy a seguir haciendo porque en eso está el aprender hacer cosas pero no sé como que a mí me encanta yo vamos yo trabajo para no trabajo para estar en una alfombra roja trabajo para que mis proyectos reciban el reconocimiento de la gente que a mí me interesa si hay que pasar por las alfombras rojas encantadísimo de la vida voy a estar encantadísimo seguro y va a ser cosas con las que obviamente uno siempre sueña o sea no vamos a ir aquí ahora de cínicos o de tío o sea tú de pequeño veías yo de pequeño veía a Antonio Banderas en los Oscars y decía yo quiero ser como él se ha comido el puto mundo o sea se ha pasado el juego ese cabrón yo veo a Bardem y digo wow tío yo veo a Almodóvar lo que ha conseguido yo veo a Sorogoyen ganando en Francia al Cesar claro tío yo quiero eso yo quiero eso y que la gente se ríe ahora de ti y se van a reír y van a decir vamos a mí me dijeron eso muchos gente que que estaba a la contra de lo que estábamos haciendo es que esto no o sea te lo estás tomando demasiado en serio esto o esto no es una peli esto que va a ser una peli porque no es una peli dura una hora y media es una película y está en puto filming eso pasó después lo de filming totalmente lo que te dije antes en el café de que yo creo que sobre todo ahora va a llegar como esta nueva generación de personas que van a empezar a distribuir ya sus proyectos en las redes sociales o en plataformas del estilo de filming y donde van a poder tener otra nueva voz y que se va por ejemplo a democratizar por así decirlo el ver una película ya pasa por ejemplo antes es el hecho de que en los cines no sé si recuerdas pero por ejemplo la peli de transformers a lo mejor tenía 10 salas a todas las horas y la película independiente tenía una sala a las 4 de la tarde y hasta luego y ahora en las plataformas pues estás al lado de películas tanto de transformers como de de Yorgo Slantimos o de cualquier otro director autor todas las revoluciones empiezan así queriendo romper lo establecido es que es esto o sea no me voy a considerar director o cineasta porque no he estrenado en la Gran Vía exacto ok desde luego si tú piensas eso no tenemos la misma concepción del cine y apoyo mucho eso y creo que estoy de acuerdo contigo fíjate que no lo había pensado esto de que creo que somos ahora una generación en la que tenemos la oportunidad yo me he distribuido la película o el corto y si lo he hecho yo créeme que lo puede hacer mucha gente entonces creo que estamos ante una oportunidad de decir que lo que contamos está también interesante aunque haya gente que no le interese ¿sabes? y el cine no solo es esas cosas que están saliendo ahora que me parecen o sea de hecho el cine español este año es la hostia este año o sea me flipa este año y todos pero como que este año ha sido como yo me he visto desbordado de la calidad de contenido de historia de pureza de honestidad de autoría de todo desde Sorogoyen a cualquiera o sea hasta la que menos se comentó un año un día una noche un año ay no sé cómo se llama una noche un año que es de isaquila cuesta qué burrada de película es increíble o sea lo que más me ha emocionado está en la solución español y joder creo que esto es ya la oportunidad de decir no solo es la casa de papel España ¿vale? totalmente eso es lo que justo te iba a comentar este que muchas veces se juzga en películas que fueron torrente a lo mejor que hace mil años y es como pero te has visto cinco lobitos de apenas te has visto verán 93 de hace unos años o sea es como hay otras pelis además de más cosas claro las pueden ver en filming ahí es donde están las pelis buenas de verdad Salud Belmonte por ejemplo es que es totalmente cierto ahí es donde descubres el buen cine y a mucha gente bueno yo sinceramente casi todos los que los que han descubierto filming o plataformas del estilo movie por ejemplo te cambia la vida con respecto al cine y cómo ves el cine y te cambia en todo sentido mucha gente lo dice mucha gente que de repente tiene el cine en un apartado de su vida que no era tan o pensaba no era tan y que no se dedica al cine ni nada o sea pueden ser médicos abogados lo que sea y simplemente ven filming movie y demás y te cambia un poco la percepción de ver el cine completamente eso la novia de un amigo mío me escribió el otro día creo que me dedicó el mayor piro porque me han dedicado en la puta vida tío porque vio el corto de mamá en su casa y me escribió diciendo me ha encantado porque me has hecho con este corto ver otro tipo de películas que no sabía que me fueran a generar tanta curiosidad una vez acabadas y dices esto no es por hype para lo del corto sino que no tío pero joder es que es eso tío lo que busco en la vida tío no ojo o sea no que la gente admire lo que hago ni mucho menos que le haga cuestionarse a la gente las cosas que le haga aislarse del mundo durante una hora una hora y media durante 15 minutos lo que sea y que encima les haga tambalear los cimientos de lo que pensaban que era el cine pero a mi fíjate sobre todo el tema porque muchas personas dicen lo de aislarse en la pantalla y demás creo que hasta Hitchcock lo decía de mientras estoy en el cine no pienso de más pero es que realmente como que cuando entras a la sala de cine y ves este tipo de cine como que realmente más bien reflexiona sobre cómo va tu vida y demás aunque no tenga nada que ver con lo que estás viendo en pantalla en Colobitos por ejemplo o sea quien no sale tan tocado de esa película exacto y encima yo como y no es evadir la realidad sino como hombre sí que nada que ver con sabes creo que incluso mi situación es más privilegiada todavía en la que de repente parece un poco más cínico decir lo que me pudo hacer sentir esa película pero joder a mis amigas que vieron esa película ya por lo que les transmitió esa película dije wow es que esto es la magia y la pureza del cine tío o se lo goyen que te muestra una película que volviendo a lo de antes es Hitchcock esa película tío a mí esa escena de las cabras o de las ovejas con esa música con ese hilo musical que está todo el rato esa esa tensión constante todo eso eso es Hitchcock ¿no? porque todo el mundo tenemos nuestras influencias y obviamente no es una película que me haga replante me cuestionarme joder pues la forma que tengo de encarar mis relaciones pero que Sorogoy iniciara en una escena que de repente pudieses empatizar con los supuestos malos de la película ¿sabes de la escena de la que te hablo? en la que él le da los argumentos de por qué él quiere vender su terreno dices wow es la magia del cine que te hace entender diferentes aspectos y puntos de vista que en tu puta vida tú hubieras imaginado que fueras a empatizar con un personaje como el de Luis Zahera ¿sabes? totalmente y es simplemente el hecho de escuchar comprender y pensar que es como el lema de Canal Z precisamente que pues es escuchar otras opiniones otras formas de ver el mundo eso el malo el bueno por así decirlo en el cine y eso simplemente pensarlo no estar en desacuerdo automáticamente prejuzgar tanto a uno mismo como a los demás creo que también es arte cuando un cuadro te genera una sensación es arte cuando una novela te genera una sensación es arte buena o mala vuestro canal tu canal el de Canal Z es que te genere una opinión para mí eso ya te estás aportando algo sí totalmente y no es el hecho de aportar es lo que da el valor y muchas veces hoy en día se dice mucho en las redes sociales y demás el general contenido generar contenido generar contenido y para mí eso es más como rellenar el tiempo el espacio en la vida en lo que vas en el metro rellenas el espacio ves un chiste y ya está pero eso es contenido como tal y un vídeo que fomenta simplemente comprender las cosas de una forma diferente pues es lo que genera valor es como contenido en piloto automático es el que dices tú de pues generar contenido para redes cosas así como para el piloto automático o sea tú te sientas en el metro y ves a la gente que ¿sabes? las películas creo que es otra cosa o este canal no es otra cosa y por eso también joder que hay que apoyar estas cosas tío y por eso me apetecía también venir y cuando me lo dijiste dije jodido tío es que ya primero a mí la gente me muestra respeto a lo que hago intento y procuro ese mismo respeto para lo que ellos emprenden tú estuviste tío cuando podías no estar porque apostaste o sentiste curiosidad por lo que estábamos haciendo y nos ayudaste un montón y ahora tú que estás levantando tu proyecto pues es que no 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 hay que hacerlo tío hay que hacerlo y darle y darle apoyo de la forma en la que se pueda ya o sea yo te puedo o sea yo voy a compartir y porque lo hago yo comparto la última canción de Drake con la DC Tangana pero es que no les suda tres cojones que yo lo comparta y es una cosa que deberíamos hablar entre todas y todos los que estamos empezando a trazar nuestro camino hagamos más sentimiento de comunidad en los que estamos empezando y apoyarnos entre nosotros y nosotras porque de verdad es que a Lady Gaga le da igual que le compartas porque ya conozco a Lady Gaga y sé si me gusta o si no me gusta pero comparte este podcast o comparte esta peli o comparte este corto o comparte esta novela que ha publicado tu amiga que no va a ser un best seller porque no va a llegar a tantísima gente por desgracia pero que depende de ti que llegue a lo mejor a dos personas más y no sé creo que así es como se empieza y luego ya veremos donde acabamos pero yo qué sé estar orgullosos del camino que hacemos exacto y como dice el Bad Bunny equivocarse es bonito también Benito Martínez Ocasio también este podcast lo inicié también sobre todo con eso la fecha de hoy primero de abril porque es eso también o sea hoy estamos en esa fecha pensamos de esta forma mañana quién sabe entonces mañana nos hacemos otro diferente exacto pues muchísimas gracias por venir Roberto y muchas gracias a ti un gustazo y seguramente nos veremos en nuevas ocasiones muchísimas gracias a todos los que escucharon hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio chao 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 chao